saludos amigos de nuestras redes sociales quiero mostrarles un acto de higiene pese a que mucha gente comenta que mi ser pobre es vertucio pero mire aquí en este vídeo de cuaca de la cuaca la persona como tiene limpita esta casa miren qué limpito qué limpio qué limpio y esto las imanes hablan solas quien barrio así de bonito le dije ah ah qué bonito bien asiatito joven cuál es su nombre joven y con licor usted barrio así de bonito sí y como iniciativa de barrio de bonito y me enseñaron que tenía que hacer bien y siempre lo hacemos siempre lo hacemos aunque sea calle de tierra y si aunque sea calle de tierra y pero llama la atención de que le cuesta mucho no le cuesta mucho a veces pero hay veces que el ligerito barremos cuánto tiempo de tarde como 15 minutos usted sola si yo sola y todos los días todos los días son ejemplos que debe seguir sí y usted no hay alguien más que le ayude no yo solo yo vivo aquí y mi compañero y toda la casa toda la casa todo alrededor y todo y hay un rostro ahí que se no tiene la basura también todo sí pese a que es una comunidad aquí que las calles de polvo también sí bastante el polvo los afecta a veces con la gripe la enfermedad ahorita he tenido enfermo el niño también por el correo calle así de polvo polvo sí que fue mi amor y usted solo yo solo sí pese a que también vive a la la carretera que es la carretera y el polvo también la afecta sí los afecta de polvo bastante me decían si me dijo nicole 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 bueno gracias nicole vamos a mostrar acá amigos que vean que está una calle es una casa humilde que alguien dice que ser pobre a veces es sinónimo de ser sucio pero ser pobre también es sinónimo de honestidad de limpieza de higiene y yo quiero que se me muestra y por favor mire esta es la parte de la carretera y esto llama la atención porque cuando uno pasa por acá por este lado puedo observar la limpieza total que tiene esta casa y viene como acumula el polvo la basura y también por acá también tengo entendido que hay hasta rótulos en donde se dice no tirar basura viene con esta buena imagen esta imagen positiva vuelvo con ustedes los estudios la reflexión que las casas humildes también son aseadas y que quita esa mal estigma de que a veces ser pobre es sinónimo de suciedad vuelvo con ustedes los estudios en el mismo desde la aldea el erida municipio tocó departamento de colón